Esta es la agenda para esta noche, cómo elegir la escuela adecuada del prekínder 3 al grado 12, la importancia de MySchoolDC, el proceso de solicitud y las fechas muy importantes, tomen nota de esas fechas. El EdFest, que es la feria virtual de las escuelas públicas de DC, que será este sábado a las 10 de la mañana y va a ser en línea. Al final les enseñamos cómo registrarse y también vamos a tener tiempo para preguntas y comentarios. Ok, gracias, Ana. Lo más importante es que estamos aquí para informarles del sistema MySchoolDC. Es algo que el distrito, las escuelas públicas y las escuelas charters usan para la solicitud de los padres para sus hijos y también es un proceso que es en línea. Es importante que todos los padres sepan que este es el proceso que usamos las escuelas públicas y los charters y se llama MySchoolDC y es para los grados Pekín de 3 hasta el 12. La solicitud es en línea, no es algo que uno tiene que ir a la escuela, es algo en línea para las escuelas que son fuera del área de los padres de donde viven y las familias pueden aplicar a hasta 12 escuelas. Es importante que los padres sepan que ese es el proceso en línea. A veces preguntan otras preguntas que sabemos que ustedes van a preguntar más luego, pero es importante que sepan que MySchoolDC es una cuenta que tienen que crear, es una línea directa y también la aplicación está en varios idiomas. Es importante que sepan que el número que está aquí es la clave que ustedes van a necesitar si tienen alguna pregunta para MySchoolDC o el equipo de Michelle. Mi sugerencia es que tomen una foto de ese número porque ese número les va a ayudar ya cuando terminen o cuando empiecen la aplicación para que les ayuden. Algunos padres nuevos de distrito o no, si no son nuevos del distrito, quisieran saber cómo puedo elegir una escuela adecuada para su hijo. Lo más importante como consejera bilingüe es trato de sugerir a todos los padres que busquen un currículo académico que sea mejor para sus hijos. Un programa de ESL, un programa de la escuela que tienen actividades extracurriculares y también algo del vecindario y también escuelas que ofrecen más de una escuela que algunas otras no ofrecen. Es importante que sepan también que una escuela intermedia o secundaria de su patrón de correspondencia no necesitan completar la aplicación de MySchoolDC. Y también puntos importantes. Pueden completar la aplicación con su correo electrónico y algunos que deciden no hacerlo con su correo electrónico y es importante saber si aplican cuando llega el momento que reciben la correspondencia de qué escuela les va a tocar, es importante que sepan que tienen que ser residentes de DC en el momento de la inscripción. Y también si tienen algún hermano o hermana que está asistiendo en esa escuela, es importante que pongan ahí en la aplicación que tienen un hermano o hermana que ya está en la escuela. También si necesitan ayuda, siempre piden por ayuda. A veces como consejera trato de decirle a todos los padres, pueden pedir ayuda de los coordinadores de padres, los consejeros que están en la escuela o si no, también llamar a MySchoolDC y hagan una lista de las escuelas porque MySchoolDC les ofrece mucho. Ustedes pueden aplicar hasta dos escuelas. A veces padres dicen, no, yo quiero solo una escuela. Siempre sugiero que elijan más de una porque acuérdense, cuando ustedes hagan su aplicación en línea es como una lotería. Según lo que ustedes pongan que sería la primera escuela que ustedes quisieran, a veces una lotería a lo mejor va a ser que tengan una lista de espera. Y también recuerden su número de confirmación, porque cuando hagan la aplicación no va a ser por nombre, va a ser por un número. Es importante que ustedes se acuerden de ese número. Ok. ¿Quién necesita presentar una solicitud? Usted necesita una solicitud para su niño si su niño va a estar en una nueva escuela en PIC 3 o PIC 4 en cualquier escuela de DSPS, incluyendo la de su zona escolar. Ok. Su escuela vecindario va a dar a ustedes una preferencia que es una ayuda en la lotería, pero no garantiza un cubo. Ok. Y sí, usted tiene que solicitar un cubo en su escuela de derecho. Ok. Para los grados PIC 3 o PIC 4. Algo nuevo este año es, hay tres escuelas de DSPS, Cleveland, Marie Reed y Tyler, y estas escuelas tienen dos programas, un programa tradicional que está completamente en inglés y otro programa bilingüe en español y inglés. Y si usted quiere que su niño asistir a esta escuela en el programa bilingüe, necesita una solicitud aunque usted vive dentro de la zona geográfica de la escuela. Ok. Tercera, usted necesita una solicitud para cualquier escuela de DSPS fuera de su zona escolar o de su patrón de correspondencia. Ok. Incluyendo las escuelas de DSPS para toda la ciudad. Ok. Hay algunas escuelas que no tienen zonas geográficas. Ok. Y finalmente necesito una solicitud si quiere estar una nueva estudiante en una escuela pública charter. Y para una ayuda para ustedes, tenemos un buscador de escuelas en nuestro sitio de web. Usted solo tiene que entrar a la dirección de su casa, el grado que necesita y algunos otros efectos. Y vamos a dar a usted una lista de escuelas que está ordenado en distancia. Gracias. Ok. Como Zenobia dice, esta es una lotería de azar. No es por orden de llegada. Ok. Entonces, sus calificaciones de sus escuelas es importante. Queremos que usted tiene su lista de escuelas en el orden que prefieren. Su primera opción, su segunda opción y su tercera opción al final. Ok. Usamos un algoritmo que es un programa de una computadora que trata de asignar, toma su lista de escuelas y trata de asignar a su niño a las escuelas en su lista. Lo que pasa es, tomamos todas las solicitudes enviadas antes de la fecha límite y damos cada uno un número de azar. Ok. Esto determina el orden de la aplicación pasa por el programa de computadora. Ok. Esta es la parte de la lotería que es la suerte. Pero también la parte que la mantiene justa. Ok. Entonces, intentamos de, tomamos su lista de escuelas en su orden y tratamos de asignar su estudiante a una de estas escuelas. Y, ah, sigue en su lista y cuando podemos asignar su niño a una escuela, pare la computadora. Entonces, si usted solicita un cupo en cinco escuelas, tomamos su lista y tratamos de poner su niño en su primera opción. Si el grado en la escuela está completo, ponemos su niño en la lista de espera y probamos su segunda opción. Y seguimos hasta que tenemos una asignación o si cuando usted, su niño está en la lista de espera para todas sus opciones. Ok. Entonces, no hay una ventaja de ser primera en presentar su solicitud. Ok. Usted tiene hasta la fecha límite y no es necesario ser primera. Gracias. Ok. Como mencioné antes, ¿quién no necesita presentar una solicitud? No es necesario presentar una solicitud para una escuela dentro de la zona escolar y también una escuela con patrón de correspondencia al estudiante y la siguiente, la escuela actual de un estudiante. Entonces, por ejemplo, si su hijo está presente en una escuela, cualquier escuela, voy a dar un ejemplo de Bancroft, no tienen que usar MySchoolDC nuevamente si van a seguir en la misma escuela. Eso es importante. Si usted está en el vecindario de su escuela, no tienen que seguir aplicando de nuevo. Es importante que sepa la aplicación es para otra escuela fuera del vecindario o otro grado o nivel. Ok. ¿Cuándo y dónde presentar la solicitud? Estas son las fechas claves para este año de la lotería. Comenzamos todo con EdFest, la Feria de las Escuelas Públicas de DC. Este año es un evento virtual y vamos a tener más información y enseña a ustedes cómo usted puede registrar. Para este evento, pero es un lugar en donde usted puede explorar, investigar todas las escuelas, lo que interesa a usted y buscar nuevas escuelas. Y usted puede hablar directamente con o hablar o chat directamente con la gente de la escuela. Después de esto, el lunes, el 13 de diciembre, abrimos la solicitud para este año escolar y abrimos la solicitud por la mañana. Ok. No necesita comenzar a la medianoche. Ok. Y la primera fecha límite es para los grados 9 a 12. Ok. Ustedes tienen hasta el primer de febrero para presentar su solicitud. Y para los grados 3 hasta octavo, tienen que presentar su solicitud antes del primer de marzo. Ok. Después de esto, los resultados de la lotería saldrán el primer de abril y aquí dice el primer de mayo para inscribir, pero no, es el 2 de mayo. Es la fecha límite para inscribir a su niño en la escuela si su niño fue asignado a una escuela. Ok. Y usted puede usar la solicitud en línea en nuestro sitio de web, myschooldc.org. Tenemos guías de instrucción disponible en Amarico, francés, vietnamina y chino. También usted puede llamar la línea directa de My School DC. Es el hotline y podemos ayudar a usted por teléfono y cumplimos muchas solicitudes por teléfono. Y estamos aquí lunes a viernes de las 8 de la mañana a las 5 de la tarde. Y finalmente voy a decir que todos los equipos en bibliotecas aquí en DC saben nuestro sistema y pueden ayudar a usted en las bibliotecas si necesita esta ayuda. Gracias. Y nuevamente, como lo mencionamos, cuando están haciendo la aplicación de myschooldc, es importante, súper importante clasificar una escuela primero, no aumenta las posibilidades que le asignan esa escuela. El orden de calificación de una escuela le dice cuál sería la designación de las escuelas. Entonces, es importante, por ejemplo, si tienen, quisieran una escuela y saben que esa es la primera preferencia, la calificación es importante, sería el número uno. Y por qué lo explico así es porque a veces padres dicen yo quiero esta escuela, pero tienen que también pensar en las otras escuelas que serían posibles. Porque si no hay suficientes ocupos en la primera escuela, es importante que sepan que a lo mejor sería una lista de espera. Y si hay una posibilidad de entrar en otra escuela, entonces deben de poner todas las posibilidades. Entonces, si se asigna a un solicitante a una escuela, depende del número de cupos disponibles, más el número de lotería, su nivel de preferencia del solicitante. Los solicitantes solo se colocan en lista de espera en las escuelas que clasificaron por encima de la escuela que se asignó al solicitante. Por eso, los solicitantes deben de clasificar las escuelas en el verdadero orden de acuerdo a su gusto. Como nuevamente, si tienen algunas preguntas, nos pueden preguntar luego, pero es importante que sepan, hagan una lista de escuelas. ¿Cuál es la preferida? La segunda opción, la tercera, para que ustedes estén preparados, que cuando hagan la aplicación lo pueden entrar en el sistema de MySchoolDC. Y también, como le mencionamos, las listas de espera. Es importante que sepan que a veces, como hay muchos aplicantes, hay una lista de espera. Esto significa que MySchoolDC proporciona datos de listas de espera a las escuelas en el orden adecuado. Y las escuelas deben de convocar a los estudiantes en el orden que se encuentran en la lista. Las ofertas de listas de espera no están garantizadas y dependen de la capacidad de la escuela. Y las familias pueden acceder a sus ubicaciones actuales de la lista de espera iniciando sesión en su cuenta de MySchoolDC. No es necesario que llamen a la escuela. Y como mencionamos, el primero de abril sería la fecha, los resultados de lotería serían publicados. Y como mencionamos también, cuando hagan la aplicación en línea, si ponen su correo electrónico, ahí ustedes van a recibir los resultados. Y también, si no usaron su correo electrónico, van a enviar los resultados entre tres a cinco días. Y también, por si acaso, si no escuchan por email y no reciben una carta, tienen la opción de llamar a MySchoolDC. Como nuevamente Michelle mencionó, MySchoolDC estaría disponible para ayudarles lunes a viernes desde las ocho a cinco. So, mi sugerencia que siempre les doy a todos los padres, tomen foto a la presentación, tomen foto al número para que ustedes puedan ver de nuevo. O si tienen algunas preguntas, llamar a MySchoolDC. Ok, esta es una lista de las escuelas públicas secundarias aquí en DC. Primera son las escuelas charter. Estas son las escuelas que están un poco más independientes. Cada escuela tiene una misión única. Y ellos no tienen zonas geográficas. No hay un derecho de asistir. Usted sí tiene que solicitar por medio de MySchoolDC si quiere asistir a una de estas escuelas. La segunda categoría son las escuelas de DCPS, que son las escuelas tradicionales. Algunos no tienen una zona geográfica como, por ejemplo, Ron Brown College Preparatory High School, pero los otros sí. Ok, pero usted puede solicitar un cupo en una escuela que está fuera de su zona geográfica. Y finalmente es una lista de las escuelas y programas selectivas de DCPS. Estas son las escuelas que tienen algunos requisitos extra que usted puede proporcionar en la misma solicitud de MySchoolDC. Entonces usted, si quiere asistir a una de esas escuelas, sí, necesita una solicitud de MySchoolDC en algunas cosas un poco extra. Ok. Gracias. Lo que pasa después de que salgan los resultados es si una niña fue asignada a una escuela, los padres o el tutor legal tiene que matricular a los niños en la escuela antes del 2 de mayo. Ok. O usted puede perder su espacio. Ok. La inscripción sucede en la escuela. Ok. Usted va a hablar con la escuela, no a través de MySchoolDC. Podemos ayudar a ustedes y tenemos mucha información sobre el proceso de matriculación, pero esta es la parte para la escuela. Ok. Y usted va a necesitar algunas cosas para cada escuela y algunos de los más importantes son primero su prueba de residencia en DC. Si usted necesita ayuda en entender los documentos que necesitan, usted puede llamarnos en MySchoolDC. Y también tenemos esta información en nuestro sitio del web. Algunas escuelas tienen otros documentos o cosas que ellos necesitan. En general son los reportes de calificaciones de su escuela previa, cosas como el certificado de nacimiento del niño, cosas como esto. Ok. Y finalmente necesito los formularios de salud actualizados. Los dos, el certificado de salud universal y también dental. Ok. Y también tenemos una sección en nuestro sitio del web que está sobre matriculación. Ok. Gracias. Y ahora este sábado tenemos EdFest, que es un evento virtual. Es donde usted puede encontrar todas las escuelas que participan con MySchoolDC. Es más de 200. Ok. Y usted tiene que registrar para este evento y también estar en línea sábado para el programa. Pero también vamos a tener, usted va a tener acceso a toda la información de estas escuelas para un mes. Ok. Hasta enero. Entonces vale la pena registrar y tiene acceso a toda esta información y también es una oportunidad hablar con la gente directamente en muchas escuelas. Y ahora creo que Ana va a enseñarnos cómo registrar para este evento. En un momentito les enseño cómo nos registramos para ir a EdFest. Vamos a ver por acá. Ok. La verdad que Michelle y Zenovia nos han compartido hasta ahora en la presentación. Después puede cambiar acá el idioma a español. Entonces toda la información que está acá la puede ver en su idioma. Y tenemos muchos idiomas. Antártico, francés, chino y otros idiomas más. Entonces vamos a buscar acá. Aquí no está el volante de EdFest. Le vamos a hacer clic. En el lado derecho está ES, que es también para cambiar a el idioma a español. Y nos podemos registrar acá. Entonces vamos a llenar nuestra información. La categoría es asistente. La categoría es asistente. Es asistente o persona como que va a presentar. Y vamos a escoger asistente, atendiz en inglés. Vamos a poner acá nuestro número de teléfono. El código postal. Está pidiendo en la zona del distrito en que vive. Si no sabe la zona, puede decir no lo sé. Le gustaría recibir un intérprete en el idioma en durante el evento. Puede poner sí o no. Yo pondré que sí. Y bueno, voy a poner que no. Para que no me. Y puede escoger acá el idioma en que desea el intérprete, que le apoyen. Le gustaría recibir alertas sobre MySchoolDC, sobre el proceso de solicitud de la lotería. Para que le avisen cuándo ya dan los resultados. O cuándo abre la aplicación. Cuáles son las fechas límites. Y todo eso puede escoger. Entonces vamos a regresar acá arriba. Me interesa. Hay tres opciones. Entonces son los grados. Los grados que son de prekínder hasta quinto. De 5 a 8 o de 9 a 12. Escoge cuál grado le corresponde a sus estudiantes. En el área del distrito. Puedes escoger más. En el área del distrito donde están las escuelas. Puedes escoger eso también. Y si ofrecen las clases de prekínder. También puedes escoger acá. Y los niños de rango de grado. ¿A qué grado van a entrar sus niños el próximo año escolar? Puedes escoger acá. Entonces yo voy a poner prekínder. Ok. Vamos a siguiente. Le da momento para poder revisar e editar su información. Y ya. Si toda la información está correcta. Hacemos enviar. Aceptamos los términos. Miren, se me olvidó. Aceptamos los términos acá. Hacemos enviar. Y acá nos da una confirmación que ya estamos registrados para el evento el sábado 11 de las 10 a la 1 de la tarde. Y ellos nos mandan un correo confirmando nuestra participación y dándonos instrucciones para cómo poder accesar todas las. Los talleres que van a estar dando y cómo comunicarnos con las escuelas. Entonces en este momento vamos a dejar de grabar para que ya podamos hablar con Michelle y con Zenobia para que nos provean todas. Nos puedan confesar todas las preguntas que tenemos. Gracias.